Hola amigos, soy Héctor Javier Aguilar, percusionista flamenco y latino, y bueno, pues estoy aquí en mi casa para mostrarles que me ha llegado este nuevo cajón de la marca Yepa Percusión y bueno, sí quiero enfatizar que estoy muy agradecido, de verdad muy honrado, para mí es un honor y un privilegio tener ya varios cajones de la marca Yepa Percusión y también porque siendo un constructor mexicano, Yeret Pérez, pues ha encontrado con la diferencia que hay entre las maderas frías y las maderas calientes que hay de Europa a América, un sonido increíble, la verdad estoy sorprendido porque cada vez he visto como ha ido evolucionando, se ha ido superando y pues les quiero mostrar esta combinación de maderas, que vean que bonito se ve, maderas sólidas, ensambladas, en conjunto, de esta forma, con estos acabados preciosos que han hecho, con el agujero lateral, con esta tapa frontal y esta otra tapa. Entonces, muchísimas gracias Yeret, de verdad que estoy honradísimo de que me hayas hecho llegar este cajón, que lo vamos a tocar con muchísimo gusto, y bueno, quiero hacerles una demostración para que vean el sonido de las dos tapas como es, voy a tocar un poquito, con esta primero. Me sorprende mucho también que ahora ha evolucionado mucho, por las maderas de cuerpo sólido, el sonido de los graves, es buenísimo. Lo estoy tocando sin amplificación también para que se note esto, ¿no? Entonces, si toco... ¡Gracias por ver el video! Ok, esto es con esta tapa. Ahora vamos a hacerlo con esta otra, para que noten, ahora que queda el agujero del otro lado, otro color. Chau. Chau.